¿Qué onda, people? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, La Nueva Revolución del Salvador. Alexia Rivas, quien en redes sociales la gente le dice la nuegadita por su forma de hablar, cómo se traba, las incoherencias que dice. Algo como eso es que he escuchado que le dice, ¿verdad? A la diputada Alexia Rivas. Ahora veamos lo siguiente. Fíjese usted que ella quiere recuperar la confianza, dice. Veamos. Quiero decir algo. Esta es la asamblea legislativa más honesta y transparente en la historia de nuestro país. Yo, por ejemplo, no le he enviado ninguna factura al presidente Nayib Bukele cobrándole por hacer mi trabajo. No, eso lo hace Walter Araujo a través de la publicidad que Nayib Bukele le entrega. Si Walter Engo ama tanto a El Salvador, ¿por qué le cobra a Nayib por pasar la publicidad? Son preguntas que deberíamos de hacernos, ¿sí o no? Porque él nos ha enseñado a trabajar de esa manera. El portal de transparencia de la asamblea legislativa actualizó el índice de información reservada de la institución, donde se incluyeron 20 puntos. Algunos documentos que estarán bajo reserva son la disponibilidad de presupuestos de los grupos parlamentarios, itinerarios de viajes para misiones oficiales, seguros de viaje otorgados a diputados y empleados legislativos, licitaciones públicas. Imagínate, los diputados siguen usando eso. Contrataciones directas, órdenes de compra, acuerdos de presidencia y junta directiva, planillas de pago de salarios, informe de auditorías internas y expedientes de elección de funcionarios de segundo grado y expedientes de comisiones especiales. La decisión de esta reserva fue tomada por parte de la junta directiva de este órgano de Estado. Yo quiero decir algo. Ahí lo ve, brother. ¿Cómo le ve usted eso? Es decir, ellos tienen seguros, compran seguros con el nombre y los impuestos del pueblo, pero eso no te lo quieren decir. Tampoco cuánto gastan en esos vuelos. Tampoco las estadías. Y todas las investigaciones que ellos hacen no son de carácter público. Ellos las tienen bajo reserva. Es decir, que cada vez que se nota que hay corrupción, ellos guardan eso, lo archivan y aquí no ha pasado nada. ¿Cómo es posible que la nuegadita nos venga a decir a nosotros que son la institución más transparente en la historia de la República de la Humanidad? Se puede imaginar semejante incoherencia. Pero vamos a escucharla otra vez, brother, porque, no sé usted, pero a mí me causa indignación. ¿Cómo es que esta mujer es tan sinvergüenza? Veamos. Yo quiero decir algo. Esta es la asamblea legislativa más honesta y transparente en la historia de nuestro país. Yo, por ejemplo, no le he enviado ninguna factura. Oiga, los dipurratas, aquellos que llamábamos dipurratas, ¿sabe usted que ellos sí permitían que todos viéramos más información? Pero llega este gobierno y todo bajo reserva. El presidente Nayib Bukele cobrándole por hacer mi trabajo, porque él nos ha enseñado a trabajar de esa manera. O sea que, o sea que si Nayib no le enseña, ella sí le hubiera cobrado. O sea que tuvo Nayib que decirle, miren, les voy a enseñar a no cobrarme. Si imaginas las semejantes idioteses que hablan esta gente. ¿Cómo trabajar de esa manera? El portal de transparencia de la asamblea legislativa actualizó el índice de información reservada de la institución, donde se incluyeron 20 puntos. Algunos documentos que estarán bajo reserva son la disponibilidad de presupuestos de los grupos parlamentarios, itinerarios de viajes para misiones oficiales, seguros de viaje otorgados a diputados y empleados legislativos, licitaciones públicas, contrataciones directas, órdenes de compra, acuerdos de presidencia y junta directiva, planillas de pago de salarios, informe de auditorías internas y expedientes de elección de funcionarios de segundo grado y expedientes de comisiones especiales. La decisión de esta reserva fue tomada por parte de la junta directiva de este órgano de estado. Yo quiero decir algo. Es decir, la junta directiva, Alexia Rivas, ella misma, Castro, Sueci, Rosales, Carballo, ellos son los que decidieron que las personas no tienen que saber qué se hace con su dinero. Pero imagínese usted, brother, y aún así ahí andan pidiendo que confiemos. Ahí el Nicolás Maduro que tenemos ahí en San Salvador, en Casa Presidencial, lanzando terrorismo emocional en contra de aquellos que piden transparencia. Brother, aquí se va apareciendo una dictadura. Ahora, igualito, tanto en que solo Nayib chasquea, hasta los youtubers tienen miedo. Hasta tienen miedo los que están en el país como los que viven en Estados Unidos. Imagínate, imagínate. Pero bueno, cada uno pues ya sacará sus conclusiones. Así que familia, hoy hemos conocido la asamblea legislativa más corrupta, liderada por los delincuentes de delincuentes. Y nos referimos a nuevas ideas, el partido de Nayib Bukele. ¡Muchas gracias por todo! Si usted tuviera a Alexia Rivas enfrente, ¿usted qué le diría? Déjeme abajo en los comentarios.